La Plaza del Cabildo, antiguamente y hasta el siglo XVII, formaba un solo salón con la Plaza de San Roque y fue desde la primera mitad de dicho siglo, no solo la más importante de la Plaza de la Ribera, sino aún de la ciudad, por tratarse en ella de las fiestas de toros y demás regocijos que siempre se habían celebrado en la de arriba. A principios del siglo XVI no había en el referido espacio, o más probablemente en lo que hoy es Plaza de San Roque, sino una anchurosa entrada desde la orilla que constituía paso para el comercio que tenía su sede en los alrededores de la Alcaicería. Comenzaba este paso al pie de la calle Beretones y llegaba hasta cerca del Baluarte del Miradero. Después se fue edificando intensamente en esta esplanada formándose la que se llamó Plaza de la Ribera y después Plaza de Abajo. En 1594 se acordó empedrar muchas calles de la Ribera. Así consta que la plaza costó 7.000 reales y 20 maravedices y las calles Jardín, Cuesta, Luis de Almonte y partes de la de Bretones importaron en total 155.000 maravedices. Tomen estos pequeños datos sencillos, introductorios, como especie de aperitivo, de sugerente entrante hacia esta historia que le debemos ir desmenuzando y desbrozando, porque desde esta, desde aquí, desde la Fundación Puerta de América, pensamos que la sutil música de estas letras, la simplificación de las ideas y la diaria lectura de nuestra historia, nos acercará cada vez más a esta realidad histórica de este bello patrimonio nuestro que nos rodea. Amigos de Sol Televisión, seguimos con nuestro buen amigo Adolfo Aldana Torres y, Adolfo, estábamos ya hablando que podíamos introducirnos en cuál es la actividad que desarrollas ahora en Soto Grande y en Málaga y en la provincia de Cádiz. Sí, básicamente transcurre mi vida a nivel laboral, principalmente entre... Sigo relacionado con el deporte. Por las mañanas estoy de profesor en un TAFAD, un ciclo formativo superior en Algeciras, impartiendo nueve deportes diferentes a los dos grupos de primero y segundo de TAFAD, con lo cual estoy entretenido y en julio en Marbella hacemos un campus de fútbol, yo creo que somos de los más antiguos de Cádiz, casi de Andalucía, llevamos diez años y la verdad que muy bien. En instalaciones tenemos unas instalaciones en Marbella que es un centro de alto rendimiento profesional con campos de césped natural, donde vienen los mejores equipos ahora en enero. Nosotros lo usamos en julio y tratamos de que más de la mitad de los entrenadores hayan sido futbolistas profesionales. La verdad que es una aceptación grandísima. Y eso todos los años en el mes de julio. Todos los años en julio y básicamente eso es lo que más, independientemente de algún partidillo con la selección andaluza, que estoy de seleccionador absoluto del equipo andaluz. Hemos jugado hace poco para conmemorar los 100 años de la Federación Madrileña. Se jugó en Madrid el 7 de junio y se ganó ese partido con Andalucía. Porque ahora que has dicho tu actividad como seleccionador de Andalucía, pero en realidad la actividad como entrenador de Primera División, ¿eso te sigue interesando? ¿Puede que alguna vez veamos a Adolfo Aldana como entrenador de algún equipo profesional de la Liga Española? Nunca me llamó la atención, de verdad. Porque es bonito el día a día, pero también tiene su parte incómoda, su parte de sacrificio. Principalmente el entrenador está muy solo, recibe todas las críticas del mundo, muchas veces estás itinerante de un lado para otro. Y si buscas una estabilidad con la familia, con los hijos, te la rompen. Son 15 años los que yo he estado fuera de casa, viajando de un lado para otro. Y quieras o no, unos años está bien, pero pasarte prácticamente toda una vida laboral. No te interesa ahora. 30 años o 35 años laborales, viajando o jugando, por mucho dinero que amase a mí no me compensa como el día a día, la crianza de tus hijos, el estar con la mujer, aunque la mujer diga que estoy mucho tiempo fuera. Nunca suelen estar contentas con todo. Pero, a fe de ser sincero, tampoco nos vamos a poner aquí, como decíamos, unos santos varones. Pero pones en una balanza lo bueno y malo y dices, efectivamente, si eres un entrenador de prestigio ganas dinero, pero yo creo que uno tiene que saber cuánto es suficiente y las cosas más importantes. Y como he dicho antes, uno no puede ir en contra de sus convicciones, de su conciencia, porque al final no eres feliz. Y si no tienes definitivamente una gran vocación por el deporte, que antepongas a todo, por el deporte, perdón, por el ser entrenador. Sí. El deporte es otra cosa. Sacrifiques todo en aras de sacar la profesión adelante. Claro, no puedes estar a media tinta de decir, entreno y la familia lo llevo todo para adelante. Al final, el que es entrenador tiene que estar casi las 24 horas del día. Y luego sabemos de tu actividad solidaria. Nosotros hablamos desde una fundación, como todo el mundo sabe, sin ánimo de lucro, como todas, o las ONG, y tú tienes esa función y esa actividad solidaria. Y ahí es que las grandes amistades que has tenido y que mantienes te sirven entre artistas, cantantes, futbolistas, toreros. Los agrupas a todos, te reúnes con ellos y encima organizas actos benéficos y partidos para asociaciones sin ánimo de lucro y benéficas. Eso también es otro esfuerzo, pero muy gratificante, ¿no, Adolfo? Efectivamente, yo, hombre, buscamos, como tú has dicho, organizaciones necesitadas realmente, grupos sociales, personas que en un momento dado la familia lo necesita de casos de especial sensibilidad, por circunstancias, y no hacemos nunca partidos para, por ejemplo, ayudar a un club de fútbol o, con todo mi respeto, a una hermandad de Semana Santa, sino más la ciudad, las personas físicas necesitadas. Casos sociales, desde Cáritas, bueno, yo creo que hemos hecho partidos de la Asociación del Cáncer, en Córdoba, por ejemplo, hace dos años, para los niños autistas en Jaén Capital, para la Asociación Antidroga, ahora últimamente para la esclerosis múltiple en la provincia de Jaén, ahora vamos a hacer para Alzheimer en la línea de la Concepción, casi todo. Yo creo que en las ocho provincias de Andalucía y en ocho o diez localidades de cada provincia se han hecho partidos, en algunas más, en algunas provincias más, porque uno tenga un poco más de apego, y yo creo que eso son las cosas que llenan de verdad, ¿no? Porque al final comprometes a amigos, estás organizando reuniones para que todo salga bien, pero el día que sale el partido, como el último que se hizo en Baeza, pues metes cuatro mil personas, veinticinco mil euros para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Jaén Capital, y ves la cara de satisfacción de gente con esclerosis que estaba allí en un apartado del campo, y eso yo creo que es inigualable, ¿no? Sí, o sea que entonces Adolfo coge su agenda, empieza a llamar a sus amigos famosos de todos los ámbitos del deporte y del espectáculo, y empieza a decirle, soy Adolfo, tengo que contar contigo, y no me puedes fallar y tienes que venir para este partido para ayudar a esta gente, ¿no? Yo me ideo un partido, por ejemplo, en la línea se me ha ocurrido un partido que no hemos hecho nunca. Los dos equipos están de moda, la balompédica linense va líder en el grupo cuarto de segunda B, y el Algeciras subió y ahora está clasificado esperando un sorteo que le puede tocar el Madrid o el Barça en Copa del Rey. Están, después de tres o cuatro años en tercera, han subido a segunda B, ¿no? Entonces, pues siempre hay esa competencia en la comarca. Los jugadores, seis o siete jugadores más carismáticos de cada equipo, hay muchos de la comarca, y voy a avisar a cinco jugadores ex del Real Madrid, cinco del Barcelona, cada uno formará parte de una ciudad, y después cuatro o cinco cantantes famosos, de los que colaboran con nosotros, cuatro en cada equipo, y conformamos dos equipos. Y se va a jugar, como he dicho, pro la asociación de Alzheimer, de la línea en este caso, y una asociación de discapacitados, Fegadi, que lo necesita además para una piscina terapéutica, que cuando se hizo no se hizo bien, y tiene unos errores estructurales, y hay que necesitan un dinero. Y se va a hacer el partido, en principio pensamos una fecha idónea, a mí se me ocurrió el 29 de diciembre, ¿por qué? Porque los futbolistas de la balona de segunda B, como están en activo, es la única fecha que podría. Que se tienen disponible, claro. Y después convencer a amigos, que la verdad todos quedan muy contentos. Y ahí pues tenemos desde Miguel Nández de la provincia. Aprovecháis para volver a reuniros. Pepito El Caja, Andy Luca, Antonio Romero, Kiko Gaviño, muchos cantantes andaluces, Hugo Salazar, Avenido Bustamante, incluso estamos detrás de renombre, para intentar atraer el máximo de personas. La entrada siempre es muy humilde, 5 euros y... Pero se llena, que es lo que se interesa. Bueno, buscamos 3, 4, 5 mil personas. Que no hemos dicho antes, cuando hacíamos la secuencia de tu actividad profesional en el deporte del fútbol, que fuiste el primer... el jugador que metió el primer gol en el campo de Chapí de Jerez, ¿no? Sí, es una... ¿Eso qué año fue, Adolfo? Eso fue la pretemporada del año 88-89. Se inauguraba el nuevo Chapín. Yo jugué en el antiguo estadio Domecq. Sobre todo con el Castilla, obviamente, porque el Jerez no estaba en primera. Y con el Castilla vine un par de años al antiguo Domecq. Y para inaugurar, pues, lo creyeron conveniente traer al Real Madrid. Yo llevaba ya media temporada. Y no, la 88-89, estoy dudando. Yo creo que fue la 89-90. 89-90 porque estaba Schuster con nosotros, que después fue entrenador del Jerez. Y precisamente el pase del gol fue Schuster. ¿Y hizo la pretemporada en el campo del Palmar, del Atlético Sanluqueño? Ah, no sabía este detalle. Y el pase del gol fue de Schuster, yo la empujé. Y, bueno, la anécdota fue el primer gol en Chapín. Después vino el primer gol en partido oficial. Pero este fue la inauguración... De las redes, ¿no? De las redes, puede ser. Y mucha gente me lo recuerda actualmente. Por la calle, siempre que vengo a Jerez hay algunos... Hombre, tú eres... Hombre, metiste el primer gol en Chapín. Volviendo a tu actividad actual, cuando en tu generación, de los años 60 a los 70, era todavía muy importante abrirse las puertas o intentar estudiar o formarse en la capital de España, en Madrid. Ahora ya la provincia de Cádiz se ha desarrollado universitariamente muchísimo. Málaga y Sevilla, por supuesto, también. ¿Tú crees que ahora, para tus hijos, tú consideras que es importante como antes ir a Madrid o no? ¿O ya pueden hacer su vida profesional perfectamente en el sur de España, Adolfo? Y en cuanto a su formación también. Imagínate que en mis tiempos que estudié INEF, solo había en Barcelona, Madrid y Granada. Una pequeña sucursal, muy pequeña en Lérida, sucursal de Barcelona, pero prácticamente esos tres sitios. Madrid te ofrecía muchas cosas, sobre todo, hombre, una ciudad como Barcelona, muy cosmopolita, con muchas salidas después, pero también tiene sus grandes inconvenientes. Hoy día, yo creo que en alguna determinada carrera, que tienes que irte por fuerza a Madrid, a lo mejor universidades privadas, que solo tienen un campus en Madrid. Solo tienen un campus. Por ejemplo, a mi hijo le gusta fisioterapia y educación física, al mediano. El mayor está ahora en Málaga, haciendo ESIC, la Escuela de Business y Marketing. Y contentísimo. Por primera vez han sacado grado, hay un grupo reducido de alumnos este primer año, profesores muy bien elegidos, muy bien formados, pues, ¿por qué te tienes que ir a Madrid a ESIC? Si la tienes en Málaga, más cerca, ¿no? Y el chico está contentísimo. El segundo, conseguir una nota en fisioterapia hoy día, que está en 12 y pico, es casi para superdotados, ¿no? Él quiere hacer la doble titulación, pues, seguramente igual tenga que ir a Madrid. Mucha gente no puede, desgraciadamente, por motivos económicos, y si se puede y se puede hacer el esfuerzo, pues, hay que intentar hacerlo. En este caso, buscar lo mejor para los hijos, la mejor formación. Yo creo que muchas veces es el dinero mejor invertido, ¿no? Hoy día, el hecho de que el niño tenga un idioma, mi hijo mayor, por ejemplo, él prácticamente sin salir nunca de España, habla casi inglés mejor que español, ¿no? El hecho de vivir en una urbanización como Soto Grande, de interrelacionarse con chicos anglosajones, pues, le ha ayudado mucho al idioma. Él estudió en colegios españoles, prácticamente siempre, pero habla muy bien. Y ha terminado bachiller en Algeciras, en un colegio, y se ha marchado dos años a Alemania. Él pidió irse y ha aprendido alemán perfecto y ahora ha empezado con 20 años en la universidad. Pero, bueno, tiene tres idiomas, yo creo que el hecho de salir fuera es muy importante también. Hoy día, para cualquier actividad, el idioma es fundamental, sobre todo el inglés. Si ya dominas dos, tres o cuatro idiomas, es mucho mejor. Pero casi, casi es tan importante como una titulación. Porque no solo es importante el título en una determinada carrera, para mí es fundamental el tener eso, el idioma y capacidad para interrelacionar con la gente, facilidad. Y ahora te voy a preguntar, en tu aspecto social, tú que conoces, por supuesto, San Roque, que es tu tierra natal, el campo de Gibraltar, Algeciras, lo del Peñón, ¿tú qué opinión tienes al respecto? De esa población que existe en el Peñón, de si da trabajo o no a todo el campo de Gibraltar, ¿tú crees que eso va a tener solución? ¿O entre tus amigos qué se respira, qué se dice al respecto de la problemática, Adolfo? Conozco el tema, de hecho, la persona que hace de cónsul de España, que no existe, obviamente no está reconocido por España el consulado. Pero las funciones. Efectivamente, las mismas funciones. Es un gran amigo mío, vive en Soto Grande, cerquita mía, y conozco un poco el tema. El director del Instituto Cervantes de Gibraltar, Paco Oda, también es un gran amigo. Y cada uno tendrá su opinión. Yo trato de ser aséptico, como en política. Ni unos son tan buenos, ni otros tan malos. Y yo creo que hay que quedarse con el equilibrio, con el sentido común y tratar de ser aséptico. No dejarme llevar por... Por la pasión. Ni por la pasión, ni por la educación que he tenido, porque eso todo me va a condicionar. La educación, el entorno. Entonces, yo tengo amigos magníficos en Gibraltar. De hecho, como digo, mira, cada día me llaman tres o cuatro, Adolfo, necesito esto. Necesito cuál. Cuando no necesito una cosa del Real Madrid, necesito. Y me llaman los equipos de Gibraltar, que este año están locos, revolucionados, porque van a jugar competición europea el año que viene. Y algunos están inyectando dinero. Hay una liga de 12, 14 equipos, aficionados, semiprofesionales, profesionales, pero ya están metiendo dinero. Porque el equipo que gane la liga de Gibraltar va a jugar previa de Champions. Y aparte, la UEFA le da 300.000 euros al club. ¿Y te están pidiendo asesoramiento? No, no, asesoramiento no. Me piden algún equipo. Tengo ahí. Está el Manchester United de Gibraltar, los Glassy, el College Europa, el Lincoln, muchos otros que los conozco. Pero cada uno no tendrá su campo, claro. Claro, solo hay un campo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te necesitan entrenar? Me piden que les facilite a Adolfo, como conozco todos los ayuntamientos, prácticamente de la Costa del Sol. Imagínate que en mi casa hago un torneo en junio con mayores de 34 años. Tengo un pequeño campo de fútbol y llevo dos años haciendo un mundial. Y vienen veteranos del Málaga, del Fuengirola, Marbella, Manilva, Gibraltar. Y yo lo que busco no es jugar solo a fútbol, sino interrelacionar. Después tomamos una cerveza. O sea, que tu casa en Sotogrande es una ONU. Ahí hay una reunión, una confabulación tuya de amistad hacia toda la gente que te rodea y todos los amigos, a su vez, de tus amigos. Y lo que busco es eso, que se conozca la gente. Que termine el partido y decir, venga, una cerveza, pagamos entre todos. Viene Alcalá de los Azules, viene Tarifa, viene San Roque, viene La Línea. Cada uno trae su equipo. Y que después cada uno traiga cosas típicas de su tierra. Y tomamos un quesito bueno y unos chicharrones de... Bueno, pues algo vamos a organizar, si te parece, y que tú nos ayudes a divulgar esta idea de la conmemoración de la Vuelta al Mundo. Yo encantado. Y que utilicemos tu conocimiento y tu manera de presentarte ante la gente y ante tus amigos para que este proyecto de la comarca de Cádiz llegue también al campo de Gibraltar, ¿te parece? Hombre, ya lo hablamos hace dos años y si queréis, pues podemos hacer algún acto social con cantantes, con artistas o con futbolistas. Algo para dar a conocer y si es un acto benéfico, pues para, como siempre hacemos, para una ONG de Sanlúcar en este caso, porque la fundación está en Sanlúcar, que esté necesitada todo nuestro empeño para hacer algo. Pues don Adolfo Aldana Torres, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Fundación Puerto América, en Sol Televisión, y por haber charlado del deporte y de tu manera de hacer las cosas a todos nuestros telespectadores. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Desearos toda la suerte y toda mi fuerza en el empeño de que la fundación cada día vaya creciendo, que lo conozca más gente, y que, si Dios quiere, en el 2019, todos los gaditanos, todos los andaluces... Lo disfrutemos. Lo disfrutemos y que se conozca a fondo. Pues, amigos de Sol Televisión, hemos tenido a Adolfo Aldana Torres, antiguo jugador del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, y nos ha contado muchas cosas. Y también queremos que se le cuenten cosas nuestros libros de nuestra historia, porque nos va a seguir siendo mejores y conocedores de nuestra parte patrimonial y artística. Como homenaje, en las imágenes que les ponemos siempre después de nuestro programa, vamos a utilizar una canción en homenaje también al Real Madrid y en homenaje a Brasil. Ustedes entenderán por qué. Vamos a oírla y que disfruten mucho. Hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!